Música Bajo el lema disfruta de un verano activo en Santa Lucía, el Ayuntamiento ha programado actividades durante los meses de verano en la piscina de la Zona Alta y en la cancha municipal. En la piscina de la Zona Alta durante todo agosto habrá juegos de iniciación lúdica a la natación. Se van a celebrar dos talleres diarios los martes y jueves. El viernes 31 de agosto se celebrará una fiesta con juegos polideportivos e hinchables. Durante agosto y septiembre la piscina municipal sigue ampliando su horario de lunes a viernes de 12 a 8 de la tarde y los sábados y domingos de 11 a 8 de la tarde con bonos de 10 entradas a 15 euros por persona empadronadas en el municipio. Hay que añadir que durante este mes de agosto y hasta el día 10, Santa Lucía Casco recibe también a los participantes del primer intercambio juvenil europeo que organiza el Punto Jota, con el objetivo principal de acercar el programa Erasmus Plus a los jóvenes del municipio. Habrá actividades formativas, deportivas, lúdicas y culturales, tanto en la zona alta como en Pozo Izquierdo. El Museo de la Zafra, el Centro de Interpretación La Fortaleza y las Salinas de Tenefe en Pozo Izquierdo estarán abiertos durante todo el mes de agosto para recibir a visitantes, atender la demanda de grupos que lo solicitan en verano y los turoperadores que lo ofertan en sus rutas. El Centro de Interpretación y Yacimiento La Fortaleza se suma a esta oferta y de forma especial a un público familiar. Para este sábado 4 de agosto ya están agotadas las entradas para participar en un taller, pero continuará con otras actividades. Las salinas de Tenefe, localizadas en la zona de costa, que datan del siglo XVIII, están declaradas Bien de Interés Cultural y el próximo sábado, día 11, ofrece una visita guiada al Parque Cultural de Tenefe dentro de la oferta Conociendo la Historia en Familia. La ruta ideada para el público familiar contempla la visita a los túmulos de Tenefe, el Saladar, los nidos defensivos y la salina. Para contactar con la red de museos pueden llamar al 928-75-9706 o bien al correo museozafra-santaluciagc.com.